Un día 28 de enero, como me dio esta fecha A don Lamberto Quintero, lo seguía en una camioneta Y al vean, con un buen salado No más a dar una vuelta No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero les dijo No se de una camioneta Lamberto, don Riento dijo Pa' que son las metralletas Que acerca y traves al lado Rugieron doce revistes Ahí quedaron dos muertos En el hijo del aperto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Practicando con su novia Él estaba recargado Cuando las armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar dos tiros Ahí murieron los hombres Por esos mismos motivos Cuente que da tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda al estia Lamberto Nunca se puede olvidar Yo por mi parte a ser duro Qué hace falta en Culiacán ¿Qué hace falta en Culiacán? ¡Yo te acuerdas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!